¡Valle! Una familia vivió el día más trágico de sus vidas al perder a un ser querido y por si fuera poco su hogar a la misma vez, todo producto a un voraz incendio que arrasó con todo a su paso. Las causas que provocaron el siniestro que se registró en el barrio Julio Huitrago del Distrito 2 de Managua hasta el momento son desconocidas. La persona fallecida fue identificada como Alejandro Zavala, quien según su cuñado se encontraba durmiendo en su cuarto y que producto a una enfermedad y a la edad que éste tenía, la cual era aproximadamente 65 años, se le complicó salir a la hora que las inmensas llamas consumían la vivienda. Mi cuñado es que murió. Ah, ¿su cuñado? ¿Él habitaba solo en esta... No, habitaban tres personas. Lo que tiene es que no estaban todos. Ya, la hermana de él y un sobrino, un nieto. Ellos habitaban ahí, pero... ¿Solo se encontraba él? Solo él estaba acostado. Tengo entendido, tengo entendido que es de la tercera edad. Sí, él estaba enfermo. Sí, estaba enfermo. No pudo moverse para nada, era mentira. Era difícil. ¿Quedó atrapado entre la fuerte y el campo? Ahí quedó, sí, quedó ahí quedó. Calcinado, ya. ¿Aproximadamente cuántos años tenía él? Yo creo que eran 50...